Hoy vamos a entrar en el tema, es tiempo de crisis, momento de oportunidades. Pues bueno, ya no es novedad de que estamos en un tiempo de crisis, ¿no? Pero les voy a decir la realidad de esto, no sé si les pase como a mí, que desde que soy pequeño he escuchado hay crisis, ¿no? Y eso fue desde muy pequeño. Llegué a la adolescencia y seguí escuchando, estamos en crisis, ¿no? Ahora soy adulto y estamos en crisis, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata esto? Al final del día estamos viviendo en crisis todo el tiempo, ¿no? Entonces, el día de hoy lo que quiero transmitirte como fin es que comprendas que la crisis es sinónimo de oportunidad. Y hoy les voy a justificar cómo es que funciona esto y les voy a compartir 11 formas distintas de cómo puedes aprovechar esta crisis o este momento actual, como cualquier otro que vas a vivir en el resto de tu vida, pero hay que saber sacarle provecho al momento actual. Adelantándonos, hay que saber cómo estar pasos adelante de esto que le llamamos crisis, para que cuando todas las personas estén resolviendo las cosas o atendiéndolas o viviendo de una manera, tú comprendas cuál es la manera donde puedes sacarle más provecho y crecer más, ¿sale? Es decir, momentos de crisis son los momentos donde más pueden crecer determinadas personas y se las voy a justificar, ¿sale? Buenas noches, Luzma, bienvenidas. Entonces, recuerden, yo soy Mauricio Lemus, yo soy también su herramienta. Lo que yo les comparto en estas sesiones son herramientas. Es decir, te las llevas a tu casa, yo te enseño cómo utilizarlas para que les saques provecho. Yo también soy tu herramienta, yo soy auditor capacitador. Entonces, recuerden, yo estoy para darte información y enseñarte a aplicarla en beneficio de tus intereses, ¿sale? Recuerda que nuestra misión es democratizar la ciencia del emprendimiento. Es decir, que esto le llegue cada vez a más personas. Entonces, pasa la voz, ¿sale? Contájalos, compártenos. Y, bueno, recuerden, el objetivo de estos webinars es que tú te lleves herramientas, como te mencionaba, de primer nivel necesarias para adaptarnos a estos cambios, porque recordemos que ya no estamos en la era humana a nivel de historia pasada. Es decir, estamos en la era 4.0, donde hay nueva tecnología y entonces existen ya nuevas necesidades, nuevos mercados, nuevas formas de hacer las cosas. Entonces, todo cambia, todo cambia. Las reglas del juego social, las reglas del juego empresarial han cambiado. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo aquí. Estamos renovándolas. Estamos escribiendo las nuevas reglas del emprendimiento a nivel global, ¿sale? Entonces, de eso se trata. Nosotros te damos las herramientas para que tú construyas esas nuevas reglas y nos las compartas. Porque tu actuar como empresario o empresaria, recuerda que es muy valioso. Lo que tú haces, lo que tú haces al final del día es generar empleos. Es de lo más hermoso del mundo, ¿no? Es decir, tu changarro, tu negocio te tiene que dar para generar empleos. Eso tiene que ser un indicador clave para ti. Y con esto comenzamos. Yo siempre hago esta pregunta al iniciar. ¿Me permites compartirte algo de valor el día de hoy? Esta pregunta es clave. Debido a que el proceso enseñanza-aprendizaje tiene un elemento que se llama voluntad. Que cuando está dispuesto, entonces el aprendizaje puede ser mayor al que, pues, normalmente sucede. Normalmente lo que llega a captar la persona en una exposición de este tipo es el 4%. Imagínate. Entonces, si tú quieres llevarte un poquito más o aprovechar ese 4% para que de verdad puedas potencializar tu negocio o hacer uno nuevo, pues, yo te recomiendo tomar notas. Es decir, primero ahorita reflexiona esta pregunta y di, sí, sí, estoy dispuesto a aprender hoy. ¿Sale? Y recuerda, a lo mejor no te sirve toda la información que te doy, pero te va a hacer clic bastante. Y la que te haga clic, toma tus notas, llévatelas, aplícalas. Es decir, si ya tomaste notas sobre lo que te voy a comentar hoy, lo que te toca a ti es accionarlo, ejecutarlo, implementarlo, ¿vale? De eso se trata. Entonces, siempre comenzamos también con este diagnóstico. Y el diagnóstico del día de hoy, por el tema, dice así. Sí, mientras la crisis lleva a la mayoría hacia un lado, resulta que otros se mueven hacia el lado contrario. ¿Habían escuchado esto? ¿Habían escuchado que cuando la mayoría de las personas están de vacaciones, ¿no? Por ahí de fechas navideñas, vacaciones, ¿no? Navideñas, Semana Santa, verano, ¿sí? Cuando la mayoría de esas personas están de vacaciones, resulta que las personas millonarias es cuando más trabajan. Cuando aprovechan para avanzar más y más en su emprendimiento, en su negocio, en sus corporativos, ¿sí? Y al revés, ¿no? Resulta que cuando esas personas ahora regresan a su vida laboral, a su vida habitual, ritual, ¿sí? Resulta que los millonarios tienen el tiempo para poder viajar. Resulta que es hasta más barato porque son temporadas bajas, ¿no? Entonces, de esto, de esto es lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Cómo comprender ese nuevo chip donde la riqueza ni siquiera significa dinero? Donde la riqueza pasa a ser algo más allá. Un pensamiento. Un pensamiento que si tú lo vas desarrollando a nivel conceptual, tú puedes elegir qué arista darle, ¿no? Si la riqueza para ti va a representar dinero, está bien. Pero el día de hoy yo te voy a compartir elementos muy básicos, muy esenciales, que ni siquiera son míos, pero son muy valiosos para comprender ese concepto de riqueza de una manera distinta. ¿Por qué? Porque te lo mereces, ¿sí? ¿Por qué? Porque son empresarios, son empresarias. Y necesitamos que tú te actives en este chip porque eres un pilar financiero para nuestra sociedad mexicana y mundial. Recordemos que estamos globalizados. Es decir, tienes que estar pensando en un objetivo financiero también en tu negocio. ¿Y por qué? Porque entre más alto sea tu objetivo financiero y lo logres, más familias vas a poder tener, pues, beneficiadas, ¿no? Con sueldos, con óminas, con bonos, con comisiones, ¿sí? Incluso con tu mismo producto o servicio. Recuerda que es una solución, ¿no? Para un mercado, ¿no? Que tiene un problema o necesidad. Entonces, vayan viendo esta parte. Recuerda que mi chamba es abrirte esto, ¿no? Abrirte el panorama, abrirte la perspectiva para que tú ejecutes, ¿sí? Se trata de que yo lo que yo te dé te empodere y te capacite para que tú salgas a hacerlo. Tú tienes tu emprendimiento, tú tienes tu negocio. Yo tengo el mío. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Intercambiar valor. Ahorita vamos a hablar también de esa oportunidad. La oportunidad de poder conectarnos entre empresarios para compartirnos experiencias, información, ¿no? Que nos ayude a avanzar. Entonces, vayan viendo. Esta crisis, esta crisis significa toma de decisiones. ¿Cuál es la decisión que tú vas a tomar? ¿Cómo vas a...? Espera. Antes de continuar con nuestra masterclass, ¿por qué no nos dejas aquí abajito un comentario para que nos platiques qué temas te interesan sobre ventas por internet para que podamos crear una clase exclusiva sobre ello? No olvides que aquí en Digital Academy estamos para ayudarte y nos encanta crear contenido para que tu negocio le vaya mucho mejor. Y ya que andas por aquí, ¿por qué no regalas un like o te suscribes a nuestras redes sociales? Continuemos con la clase. Y bueno, en este tema les voy a compartir, vamos a entrar en tres conceptos. Aparte de esto va a ser esos tres conceptos de riqueza integral, ¿no? Lo que les hablaba, la riqueza pasa a ser algo más, más allá de dinero. Libertad financiera. ¿Han escuchado esto? Hasta a mí me da miedo hablar de ese término porque libertad financiera es algo muy delicado. Es algo que, pues, puede ser hasta una falacia, pero no lo es, pero requiere otras cosas de las que no se hablan, ¿no? Nada más se habla de libertad financiera de dinero y no es así, porque entonces vamos a entender cómo funciona con el coeficiente financiero. Les voy a explicar de qué trata este concepto dentro de la exposición del día de hoy, ¿sale? Entonces, si bien les parece, comenzamos. Pongan el número uno en el chat. Recuerden que esta es la manera en cómo hacemos las dinámicas. El uno significa sí. ¿Sale? ¿Sí? Ok. Entonces, el uno significa sí. Entonces, pongan el uno en el chat. Perfecto. Muchas gracias, Benito Gutiérrez, Gustavo Yoshida. Entonces, eso significa que podemos avanzar, que la idea se comprendió, que no hay dudas. Y, Mauricio, dame más información. Mauricio, explícame más. Vamos a avanzar. No te quedes ahí. ¿Sale? Perfecto. Cristian, Daniel, José, Luis Trejo. Perfecto. Recuerden, yo avanzo al ritmo que ustedes me digan. Sin embargo, tenemos una hora, una hora y unos minutitos más para concluir este tema. Entonces, espero que se lleven todo el valor que puedan. Genial. Muchas gracias, Miriam, Carlos, Luis, Mercedes. Perfecto. Avanzamos. Crisis en chino. Bien. Les comparto rápido esto para introducir el tema, porque se me hace súper interesante. Crisis en chino es Wei Ji, la palabra Wei Ji. No sé cómo se pronuncia, porque para cada palabra hay hasta cinco pronunciaciones, ¿no? De acuerdo a los sonidos y cosas raras. Pero Wei Ji significa crisis en chino. Pero la palabra está compuesta por dos palabras. Wei, que significa peligro, y Ji, que significa oportunidad. Fíjense, no se les hace como contradictorio, ¿no? O sea, en un inicio, cuando empiezas a tocar este tema de las crisis, el tema de los riesgos, de las oportunidades, la verdad es que sí suena como contradictorio. Pero la verdad es que no. No, recordemos que en medio del peligro y la oportunidad existe la palabra riesgo. Y el riesgo es lo que nos hace que nos paguen muy bien a los empresarios. Porque entre más alto sea el riesgo, más alto es el potencial de ganancia. Entonces, vayan viendo esto. Entre menor sea el riesgo, pues menor es el potencial de ganancia. Ahora, no todo es ese potencial de ganancia, ¿no? Tienen que haber muchas otras cosas como la constancia. Más vale a lo mejor empezar con un potencial pequeño, pero que puedas ir creciendo y midiéndolo. Y que vayas teniéndolo, pero las riendas en tus manos, ¿no? Porque entonces, si tú empiezas con un potencial de ganancia alto, ¿qué va a pasar? Es difícil agarrar las riendas, ¿no? Son muchas habilidades, conocimientos nuevos que no tienes a lo mejor o que requieres hacer un equipo para darle soporte. Entonces, vayan viendo que al final del día nosotros como empresarios o empresarias somos deportistas del riesgo, ¿no? Nos gusta el riesgo. Pero la pregunta es, ¿tu deporte como empresario es de alto riesgo o es de poco riesgo? Entonces, dentro de esto vean cómo peligro pasa a ser sinónimo de oportunidad. Pero esto sucede cuando tú lo haces consciente y te preguntas, ¿qué voy a hacer con ese peligro? ¿Qué voy a hacer con ese miedo que se siente con esa situación que hay que atender? ¿Sí? Entonces, con esto comenzamos para que vean cómo hasta los chinos consideran que es importante, dentro de la misma palabra crisis, dar la dimensión del concepto de que, ok, si hay un peligro, entonces aguas, aguas. O sea, no puedes no estar concentrado, tienes que enfocarte, poner toda tu atención porque peligro. Y ese peligro puede estar simbolizado por muchas cosas, ¿sale? Muchos problemas, muchos conflictos, muchos fracasos, ¿sale? Y la oportunidad, la oportunidad, pues son las puertas, son las alternativas. Entonces, ¿cuántas oportunidades eres capaz tú de encontrarle a cada peligro? ¿Sí? Porque de eso se trata, que para cada peligro, para cada riesgo, tú puedas encontrar una variedad de alternativas. Y que una vez que tengas clara un chorro de alternativas, puedas elegir la que más te convenga, de acuerdo a sus resultados o efectos. ¿Qué efectos esperas tener tras atender ese peligro? ¿Sí? Es decir, uno no vive peligros por vivirlos, así por deporte y nada más. Hay personas que sí creo, pero no, la realidad de un empresario no, es que si le entras a un peligro es porque representa una ganancia. ¿Sí? Es decir, le entras a un peligro porque alcanzo a ver cuál es el premio detrás de ese peligro. Hay una frase muy valiosa que dice, yo no juego a la lotería si no conozco el premio. Vayan viendo, ¿no? Es decir, yo ya, a partir de hoy, yo no le entro a peligros de una forma tonta, ¿no? Es decir, me voy a informar, me voy a capacitar y voy a accionar con las herramientas adecuadas de acuerdo al peligro que se me presente como empresario. Perfecto. Perfecto. No te preocupes, Sara. Perfecto. Entonces, vayan viendo cómo esta palabra de crisis pasa a ser algo, pues, constructivo, ¿no? Algo que al final del día puede ser una excelente habilidad cuando sabes enfrentarla. Entonces, aquí les hago una recomendación. Piensa y hágase rico. Este libro es de cabecera de millonarios, personas exitosas desde 1930 y tantos. Este libro es de Napoleón Hill. Les recomiendo. Si no lo has leído, léelo. Algunos dicen que este libro es como un curso de metafísica para atraer el dinero, ¿no? Incluso ahí dice el método más famoso y efectivo para hacer dinero. Pero la realidad es que creo que la manera en como te expresa Napoleón Hill, el tema de la riqueza es muy valioso porque al final del día te ayuda a construirte o a reconstruirte para cambiar tus resultados financieros, ¿sí? Y esto parte de entender que la riqueza es una construcción de varias áreas y entonces la riqueza es como el resultado de trabajar en otras áreas que ni te imaginas que detrás de esas áreas está la riqueza. Pero es la verdad porque es como quitar bloqueos, quitar cosas que estorban el flujo de la riqueza a tu vida. La riqueza material, si la quieres ver así o riqueza de dinero. Entonces, pues aquí les comparto cuatro elementos, cuatro áreas de la vida del ser humano que también hemos hablado mucho en estos webinars que hay que poner en balance. La parte física, la parte mental, la parte espiritual y la parte emocional. Son partes de nuestro ser, ¿sí? Recordemos, somos, somos, ¿sí? ¿Quién eres tú? Somos como un alma, somos energía, somos algo, ¿sí? Y tenemos un cuerpo. Entonces, vayan viendo cómo hay que separarlo porque la parte física habla de ese cuerpo, ¿sí? Que hay que cuidar. Porque si el cuerpo no funciona, si no hay salud, ¿no? No puedes trabajar. Si no hay salud, no puedes producir. Si no hay salud, no puedes, ¿sí? Entonces, hay que cuidar eso, ¿no? La parte mental, ¿no? La parte que piensa, la parte que es consciente, la parte que te hace razonar, la parte que te, que genera conocimiento, que te hace analizar. La parte mental, eso también hay que trabajarlo. Es decir, ¿de qué manera quieres pensar, no? ¿Qué tipo de ideas quieres traer en tu cabeza? ¿Cuáles son los temas que tú quisieras tener de conversación con otras personas? Entonces, también hay que seleccionar qué tipo de elementos, qué tipo de información permites que entre en tu mente, en tu cabeza. Porque recuerda, lo que entra en ti es lo que sale. Uno no puede dar lo que uno no tiene, ¿sale? Otro, lo espiritual. Lo espiritual, ojo, diferenciemos, diferenciemos totalmente la parte espiritual de la parte religiosa. Nada que ver. Espiritual es que tú estés en armonía y conciencia contigo mismo, con tu ser interno, con tu yo, con tu divinidad, con el cosmos, con Jesús, con Dios. Yo qué sé, pero que tengas esa armonía de comprender de que no somos nada, somos muy poquito y pues de ahí cada quien puede interpretar lo que quiera. Pero la parte espiritual es eso, que veas, que vayas más allá, que veas que al final del día no somos una construcción ni mental ni física. Hay algo más, ¿no? Este, que nos hace ser buenos. Si tú eres empresaria, empresaria, seguramente parte de lo que te mueve tiene que ver con bondad, tiene que ver con dar algo bonito a alguien más o a muchas personas más, ¿sí? Entonces, esa parte espiritual que te hace tratar de ayudar, de edificar, de construir, de amar, ¿no? O lo contrario, es eso, ¿no? Lo espiritual. Y bueno, y lo emocional. Y ya lo emocional, pues, ahorita ya vimos en estos tiempos que se vincula mucho también con la química corporal, ¿sí? La química corporal es impresionante porque al final del día tú la puedes provocar, tú la puedes medio controlar. ¿A partir de qué? Del control de emociones, ¿no? Manejo de emociones. Entonces, las emociones, pues, hay que sentirlas, hay que aprender a vivirlas y hay que aprender a expresarlas. Es complicado cada uno de estos cuatro temas y en alguno de estos temas seguramente nosotros somos muy buenos y en alguno otro tengamos muchas áreas de oportunidad. Lo importante es que busquemos equilibrarlos, que atendamos cada uno de los temas. Y aquí, entonces, ahí les va el tip. Cuando tú atiendes cada uno de estos temas, les agregas valor, los trabajas, los desarrollas de manera independiente en tu calendario de trabajo, en tu cronograma de vida, lo que sucede es que ese equilibrio te empieza a generar libertad financiera. Ahora, les pongo aquí en el chat, libertad financiera tiene que ver con libertad de tiempo. Se los voy a poner. Libertad de tiempo. Al final del día, en entrevistas, en lo que podemos encontrar sobre esta gente rica, que se puede llamar libre financieramente, resulta que la mayoría no lo hacen por dinero, lo hacen por el tiempo que hay detrás de, por el uso que le pueden dar al tiempo gracias a que tienen mucho dinero trabajando. Es decir, incluyendo la parte de retirarse joven, de decir, a los 40 yo ya no vuelvo a trabajar si yo no quiero. ¿Por qué? Porque ya produjo lo necesario para retirarme. Entonces, de eso se trata. La libertad financiera se trata más de tiempo que de dinero. De hecho, la riqueza tiene que ver con ese tiempo. ¿Qué estás haciendo hoy con tu vida? ¿De qué manera la estás disfrutando, la estás aprovechando? Porque cada día que pasa no es un día más de vida, es un día menos. ¿Sí? No sé si lo alcanzan a ver, a sentir, a comprender. Es decir, la riqueza del ser humano tiene que ver más con estos aspectos, con vivirlos, con valorarlos, con disfrutarlos, que con el dinero. Y el dinero, entonces, pasa a ser un resultado necesario del equilibrio de estas cosas. Porque estas cosas van a definir cuál es tu calidad de vida. ¿Sí? Y entonces, la calidad de vida, lo anoto también aquí, va a definir cuánto va a ser tu coeficiente financiero, cuánto estás dispuesto a ganar, cuánto puedes ganar. ¿Sí? Y desbloqueado. Porque todos tenemos un tope. Y el tope puede estar en la parte física, un impedimento, una discapacidad. Puede estar en la parte mental, ¿no? También una discapacidad mental. Puede estar en lo espiritual, puedes estar roto, rota por dentro. Pero también puede ser en lo emocional. ¿Dónde está tu tope? Que es lo que no permite que ese ser íntegro, esa riqueza integral, realmente se desarrolle, explote, brille al 100% en tu vida. ¿Dónde está tu tope? ¿Qué complejo de la naturaleza? Entonces, debes de comprender esa complejidad para que entonces puedas atender de la manera adecuada cada una de esas partes. La parte física, como nutrición, descanso, ejercicio. La parte mental, como psicólogo, sacando todo lo que llega a tu cabeza en la televisión. Todos esos discursos que ni son tuyos, problemas, situaciones. Y pasárselas a un profesional de la salud y decirle, tú sabes qué hacer con esto, tómala. Te la regalo. Escribirlo. Platicarlo. No te lo quedes, ¿no? Pues la parte mental tiene que ver con tener esa parte lista como un filtro de toda la porquería que puede llegar a tu vida para que no lo dejes centrar como conocimiento, conocimiento válido y ejecutable. Y ese mismo filtro que permita pasar toda esa información que te va a servir, que se puede alinear a tus intereses, a tus objetivos. ¿Sale? Pues en la parte mental elija, ¿no? Incluso su círculo de influencias. De quién permites recibir influencia. ¿Sale? Y la parte espiritual, pues ni hablar, ¿no? O sea, ahí cada quien decídalo. Pero sí es importante, creo yo. Y creo que también coinciden la mayoría de las personas exitosas que al final del día creen que hay algo más. Creen que hay algo más poderoso, algo más grande que ellos mismos y que eso juega un papel importante en sus vidas. Considéralo. ¿Sale? Y la parte emocional, pues bueno, ese, el manejo de las emociones ahorita está muy en boga, lo de la programación neurolingüística. ¿No? Y muchas otras cosas. Perfecto. Entonces. Pasamos a la siguiente. Hasta aquí, ¿tienen alguna duda? Perfecto. ¿Podemos avanzar? Recuerden poner el uno en el chat. Y avanzamos. Perfecto. Gracias, José. Gracias, Benito. Gracias, Luzma. Cristian. Perfecto. Avanzamos entonces. Perfecto. Irma. César. Jorge. Miroslava. Perfecto. Vamos a avanzar entonces. Bueno, ahora en pantalla. Genial. Gracias, Mercedes. Gera. Diego. Perfecto. En pantalla está apareciendo una pequeña gráfica. Esta pequeña gráfica, bueno, nada más nos simboliza el ciclo económico de la actividad económica. Esto, esto, lo que representa es la parte cíclica. Las crisis, las crisis son cíclicas. Es decir, pasamos del inicio donde todo está bien, ¿sí? Todo se pone mal, todo se recupera. Todo está bien. De repente, otra vez, pum, un riesgo, un problema, todo está mal, ¿sí? Entonces, véanlo de esta manera. Siempre existe, así como dice, recuperación, auge, recesión y depresión. ¿Sí? Ok, bien. No les voy a hablar de estos elementos, pero lo que quiero que entiendan es que entre cada uno de estos elementos existe un tiempo, una temporalidad. Y esa temporalidad sí nos afecta. Esa temporalidad no es lo mismo vivir una crisis que te digan, vamos a entrar en cuarentena y 40 días después se reactiven las actividades económicas. A que te digan, vamos a entrar en cuarentena y llevamos ya año y medio en cuarentena. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque debes de comprender que hay ciclos. Dentro de esta misma crisis hemos pasado por varios ciclos, ¿sí? Eso de la curva, de la enfermedad, de que hay que planear la curva, no sé si les suena. ¿Sí? Tiene que ver con todos estos elementos. Entonces, las crisis son cíclicas. Sépanlo que así como estamos ahorita en el momento de crisis, se va a recuperar. La pregunta es ¿cuándo? La siguiente pregunta es ¿estás preparada o preparado para atender y sacarle provecho al momento de la recuperación de esa crisis? Porque ese momento de recuperación de crisis también tiene una temporalidad. Va a durar una semana, dos semanas, tres semanas. Entonces, tenemos que aprovechar esa parte. Bien. Otra característica de las crisis es que generan nuevas necesidades. Al día de hoy, al día de hoy estamos detectando que esta crisis ha cambiado todo. Hablamos de una nueva normalidad. Se los pongo nuevamente acá en el chat. Y al inicio, al inicio de la sesión hablábamos que esta nueva normalidad requiere nuevas reglas. Las reglas del juego social, las reglas del juego económico, las reglas del juego empresarial han cambiado. Esto significa, esto significa que tenemos que adaptarnos a ese cambio. Y eso significa que hay que detectar estas nuevas necesidades. Las necesidades básicas o de las cuales derivaron todos los estudios de mercado y las bases de sus empresas tienen que ver con esto que vemos, ¿no? La pirámide de Abraham Maslow, donde él nos hablaba del escalón de las necesidades, las necesidades básicas del ser humano y que a fuerzas tu producto o servicio entraba a resolver alguna de estas necesidades. Por eso es que era vendible, por eso es que es deseable, por eso es que es viable financieramente como producto o servicio. Pero ahora resulta que existen nuevas necesidades o se están transformando, tienen nuevas aristas, nuevas maneras de observarlas, de entenderlas y, por supuesto, de atenderlas. Entonces, las crisis generan nuevas necesidades. Esta característica lo que nos va a regalar es la oportunidad de hacer las cosas distintas, de verlas desde una perspectiva diferente. Otra característica de las crisis es que nos obligan a adaptarnos. Entonces, de acuerdo a Charles Darwin, quien sobrevive no es el más fuerte ni el más inteligente, sino el que se adapta mejor al cambio. Y a esto le agregaríamos el que se adapta más rápido al cambio. Hay que adaptarse bien, sí, pero también hay que darle velocidad, porque también recordemos que este juego empresarial tiene que ver con la competencia. Y la competencia nos habla de que si no te adaptas rápido, la competencia se lleva al cliente. ¿Qué significa? Pues hay que darle celeridad, señoras y señores. ¿Sale? Entonces, las crisis tienen esta característica de que nos obligan a adaptarnos. Pregunta, ¿ya te adaptaste tú a esta nueva era? ¿Ya vieron que ahorita ya todo es digital? La necesidad del trabajo remoto, de utilizar robots, inteligencia artificial. ¿Sí? ¿Ya ustedes ya utilizan estos elementos? ¿Ya los incorporaron como herramientas para sus empresas? ¿Ok? Otro elemento es que las crisis generan nuevos hábitos. Es decir, la antigua normalidad estaba guiada por hábitos, hábitos sociales, hábitos personales muy particulares. Ya no son los mismos, no pueden ser los mismos. Desde que estamos encerrados, desde que ya trabajas en una casa, ya no vas a una oficina, desde que ya no se puede interactuar socialmente con grupos, ni para la recreación, todo está cambiando. Entonces, van a haber nuevos hábitos. La pregunta es, ¿tú ya estás comprendiendo hacia dónde van estos nuevos hábitos? ¿Tú ya te trepaste a la ola de los nuevos hábitos? Porque esto requiere también comprender los anteriores, dominarlos, aprender a trabajar los hábitos viejos para que si ya no te sirven, si ya no te funcionan, si son negativos, entonces, ¿cómo los transformo en nuevos hábitos? En hábitos positivos. ¿Sale? Entonces, aquí también hemos hablado en estos webinars mucho sobre este tema y cómo trabajarlos, pero, pues, bueno, aquí de la izquierda se puede ver en la imagen los escalones básicos que tú requieres para trabajarlos. No es la gran ciencia. Aquí el grado de dificultad está en uno, porque hay una resistencia al cambio personal como individuo. ¿Sale? Hay algo que o nos ata o nos da miedo o nos da apego y no nos deja avanzar. Entonces, vean, es planificar, hacer, repetir, seguir haciendo, ¿sí? Es decir, planear y hacer, acción. Y la acción se repite, seguir haciendo hasta que llegues a tu meta, insistencia, consistencia, disciplina, constancia. ¿Sale? Recuerda que todo esto es un proceso, no es de la noche a la mañana. El proceso no tiene que ser doloroso tampoco. El cambio es paulatino. Yo no sé tampoco qué velocidad le quieras dar, qué prisa tengas. Para esto, les voy a recomendar este segundo libro, que es de George Samuel Classon, El hombre más rico de Babilonia. Esa es una excelente obra, que esta sí habla ya de finanzas, ¿no? Aquí ya brincamos del tema de riqueza a finanzas. ¿Por qué? Porque vamos a vincularlo, ¿no? Recuerden que parte de nuestros objetivos empresariales están los objetivos financieros. ¿Sale? Y por eso creo que muchos de ustedes o la mayoría están aquí. Entonces, en este libro, lo que nos enseña este Samuel Classon es a aprender a planificar las finanzas. ¿Para qué? Para la prosperidad. Si tú al día de hoy no tienes una planeación financiera, te invito a que la hagas hoy mismo, hoy por la noche. ¿Sale? Oye, Mauricio, ¿y de qué trata eso de la planeación financiera? Porque, pues, yo no soy financiero, no me gustan las matemáticas. Perfecto, no, no te preocupes. Entonces, mira, la parte financiera a nivel empresarial ocupa por mucho sumas y restas. Entonces, no te preocupes. Lo importante es que empieces a comprender los conceptos como los que te voy a compartir a continuación. Para que entonces los hagas conscientes y puedas trabajar con ellos. Son herramientas. ¿Sale? Pero no te preocupes por la parte de las matemáticas. Este, no tiene nada que ver con esto. Pero es importante que planifiques, que definas el día de hoy cuál es tu objetivo financiero. ¿Cuánto dinero tienes que generar en tu empresa, en tu negocio, para salir a flote, no? Para por lo menos el punto de equilibrio y lo que le sigue ya es la ganancia. Entonces, sí tienes que determinar para el punto de equilibrio cuáles son tus costos, tus gastos, los impuestos. Lo que le llaman mucho es el EBITDA. Se los pongo en el chat. Otra cosa que tienen que determinar, pues, sí es el margen de ganancia. Como decíamos, ¿no? Al inicio. Yo no juego a la lotería si no conozco el premio. O sea, como, ¿por qué me voy a poner a chambear a quitar? ¿Sí? Si no conozco el premio. Y muchas veces el premio, recuerden, no tiene que ser financiero. ¿Sí? Puede ver con un fin social. ¿Sí? Con un fin espiritual, quizá físico. No sé. Pueden ser muchas cosas. ¿Sale? Pero sí, definitivamente, en este punto, les invito a definir cuál es tu objetivo financiero. ¿Cuánto quieres facturar como empresa al mes? Al año. ¿Sale? Entonces, en esta parte de planificar tus finanzas, lo tienes que hacer por lo menos en tres vías distintas. La vía personal, la vía familiar y la vía empresarial. ¿Sale? Es decir, primero, para hacer que funcione esto de las finanzas, primero hay que ponerle focus, atención a lo personal. Sanearlas, aprender a utilizar los básicos financieros. Si tus finanzas personales funcionan, entonces podemos hablar de tus finanzas familiares. Entonces, puedes planificar finanzas a nivel organización familiar, que es un poco más complejas. Ya no son finanzas nada más para mantenerte tú, salir a flote tú y crecer tú. ¿Sí, no? Ya implica a más personas. Y otro plan financiero sería el empresarial, donde tú ya generas empleos. Donde tú ya das derrama económica a la sociedad. ¿Sale? Entonces, los invito a que esa planificación financiera sea en estos tres pilares, en esos tres ejes, para que puedan lograr ese equilibrio. ¿Sale? Aquí es otro pasito hacia la libertad financiera. Ya no sobre el término riqueza o concepto riqueza, pero sí sobre el término finanzas. Y finanzas significa que tú tengas claridad de dónde sale el dinero y para dónde va. No importa si es un peso o son 10 millones de pesos o la cantidad que sea. Tú debes de tener esa claridad. Y aquí vamos a pasar a las oportunidades. ¿Sale? Aquí vimos hasta aquí las características de las crisis. A continuación, les quiero compartir las oportunidades. Les voy a compartir 11 oportunidades distintas de cómo ustedes pueden aprovechar las crisis. No significa que las 11 tengas que aplicarlas. Selecciona cuáles de estas te convienen de acuerdo a tu negocio. Hacen match. Pueden ser complementos. ¿Sí? O las puedes hacer fáciles para sacarle provecho. Al final, estas oportunidades son estrategias. Entonces, oportunidad número uno. Invierte en la crisis. Cada crisis, cada crisis tiene un color particular. Esto significa que cada crisis tiene características únicas. En este caso, la crisis de la pandemia, la crisis COVID, la crisis sanitaria que estamos viviendo a nivel global, pues tiene que ver con características médicas, características del sector salud, negocios de estar sano, ¿no? De nutrición, de prevención médica, prevención de salud, higiene. Entonces, ¿cuántas oportunidades hay detrás para invertir en esta crisis, no? Y como lo que les decía, hay que medir el riesgo. Y el riesgo principal aquí también es la temporalidad. Es decir, ¿en qué momento es buen negocio entrarle a esta crisis? ¿Hasta qué momento me conviene entrarle y no decir ya llegué tarde? ¿Sí? Pues por eso este tipo de crisis son muy simbólicas porque uno cree que el momento ya pasó. Pero el momento sigue, ¿eh? A lo mejor el negocio cambió y va a cambiar. Sí, va a ir evolucionando. Pero yo te pregunto, ¿ya estás dentro de alguno de estos negocios? ¿Aprovechaste la oleada? Porque esta oleada lo que hace son dos cosas. Negocios pasajeros, es decir, negocios transitorios o temporales que terminando la crisis desaparecen, ¿sí? Entonces tampoco se pueden apegar y atener a ellos. Tienen que desaparecer las personas con ese negocio. Tienen que cerrar en el momento oportuno. Y los otros son los negocios que van a ser fructíferos después. Que ya se alinean a la nueva normalidad. Que yo les propongo que trabajen en ese tipo de negocios. Que es lo que desarrollan. ¿Sale? Vámonos a la oportunidad número dos. Afianza o cambia la cultura de tu empresa. Bien. Esta oportunidad nos habla de que momentos de crisis sacan lo mejor de las personas. Y por supuesto, recuerden que la empresa tiene una personalidad, ¿sí? Entonces también sacan lo mejor o lo peor. Sacan la realidad que hay detrás de esa organización o de esa persona. Entonces, afianzar significa si tus prácticas son correctas, son las mejores, hay valores detrás, ¿sí? Hay fines sociales. Entonces, seguramente lo que te toca ahora es afianzar y decirles, recuerdan que nosotros tenemos estas prácticas, hacemos esto, estamos comprometidos con estos fines sociales. Los afianzamos, seguimos comprometidos y ahora más que nunca. Y eso, ¿sí? Ayuda mucho. Pero por el otro lado, si tu cultura organizacional no es la adecuada, no tiene las mejores prácticas, no expresa los mejores valores o los más convenientes, es momento de cambiar. La crisis permite eso, es un zangoloteo. Recuerda que también se trata es de, primero, sobrevivir a la crisis y después de ahí, ¿quiénes son los que van a crecer? ¿Quiénes son las nuevas tendencias? ¿Quiénes van a ser los nuevos líderes? Y todo parte de esto, de la cultura de tu empresa, lo que sucede al interior de la empresa y que se expresa al exterior. Entonces, afianza o cambia esa cultura de tu empresa. Oportunidad número tres. Vuelve o inicia ligeras las operaciones. Es el momento de hacernos ligeros empresarialmente. Si te tocó cerrar oficinas, sucursales, sedes, al principio te dolió y lo viste seguramente como pérdida. Pero ahora, si hiciste tu chamba de reorganizar y reestructurar tu empresa, entonces seguramente te diste cuenta que hacerla más ligera te conviene en costos y en gastos. Y lo más seguro es que eso incremente la utilidad o la ganancia o por lo menos te permita mantenerte a flote en lo que acaba la crisis o terminas de adaptarte. Entonces, esta oportunidad nos habla de eso. Hay que hacer ligeras las operaciones. Entre más ligeras, más baratas. Esto incluso es la filosofía Lean, ¿no? Lean. ¿Sale? Lean Startup. Lean Methodology. Lean. Bien. Oportunidad número cuatro. Pon en balance tu ser, hacer y tener. Bueno, aquí tenemos la gran trampa, ¿no? Del hacer tener ser. Las personas, pues bueno, cometen mucho el error de ponerse en la sintonía de primero hago las cosas y ya después que tenga, ya soy. Si ya me puedo considerar. Y no, señores y señores, les recomiendo que primero sean, ¿no? Lo correcto, la vía correcta es, primero soy, ya soy empresario, ya soy empresaria. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Y hazlo, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer para que entonces ese ser tenga respaldo? Para que esa empresaria de este tipo de industria, de este tipo de negocio, realmente funcione. ¿Qué tengo que hacer para convertirme en eso? Y lo haces. Y en ese orden, vas a tener el resultado, ¿sí? Entonces, este, no va a entrar mucho a profundidad en esto, pero analízalo, llévate la fórmula para que analices tus acciones. La mayoría de las personas actúan de la manera contraria. Ah, no. Es que yo primero, hasta que no tenga el dinero, no abro el changarro. Oye, pues es que primero tienes que hacer tu plan de marketing, ¿no? O sea, primero créetela, trabájalo y el dinero va a llegar. O sea, hay que justificar primero para qué vas a utilizar el dinero antes de decir, necesito el dinero, ¿sí? Pero con claridad. Entre más claras las ideas, es más fácil llegar a ellas. Entonces, primero sé. ¿Qué eres? ¿Qué eres? ¿Empresaria de qué? ¿Emprendedor de qué? ¿Dueño del negocio de qué? ¿Sí? Entonces, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Cuáles son tus actividades clave? ¿Cuáles son las actividades esenciales para darle respaldo a ese ser? Entonces, los resultados del tener te van a llegar. No te preocupes por eso. Aquí traducido a nivel mercado, dicen, enamórate del problema o la necesidad de tu mercado. Enamórate de tu mercado, no de tu producto o servicio. Si te enamoras del mercado, créeme que tu producto y servicio va a ser el mejor. Tu producto o servicio le va a dar la vuelta a la competencia por mucho. Entonces, enfócate en tu mercado. No es esto. Primero sé. Sé la solución que espera tu mercado para que sepas qué hacer en forma de características, en forma de esfuerzos en tus servicios, para que entonces tengas el resultado que esperas. Siguiente oportunidad. Oportunidad número cinco. Continúa haciendo lo que te funciona. Punto. Si encontraste esa fórmula que te da resultados, que te genera billete, no la dejes de hacer. Les pongo el ejemplo. Tenemos un amigo que vivía en Estados Unidos y vendía playeras de ropa. Entonces, las vendía por internet y le iba muy bien. Llegó acá a México y seguía vendiendo por internet y todo muy bien. Le iba increíble. Se aburrió. Se aburrió y dijo, ah, ya me aburrí eso de la ropa y cerró el changarro. Y le costó muchísimo trabajo poder encontrar otra fuente de ingreso. Y le sufrió. La pregunta fue, oye, si te iba muy bien, ¿por qué cerraste? Ya me aburrí. Oye, y si ya te aburrió, ¿por qué no mejor sistematizas, contratas a alguien y sigues teniendo esa fuente de ingreso? ¿Sí? Es decir, si ya tienes la fórmula y te funciona, sácale provecho. Mauricio, ¿hasta cuándo? Ah, hasta que te deje de funcionar. Ese es el momento para actualizar, ¿no? Para renovar, para innovar. Pero mientras te funcione, significa que es vigente. ¿Y cómo sabes que te funciona? Ventas. Ventas. Si no hay ventas, pues también revisa cómo estás ofreciendo, cómo haciendo la oferta. A lo mejor no hay ventas porque tu mercado no se ha enterado que existes. Porque no has sido claro o clara en expresarles tu propuesta de valor al mercado, a tus clientes. Entonces, esto de llegar a la fórmula tiene que ver con esa honestidad, con el esfuerzo, con que construyas, que planifiques tus resultados, conócelos, a qué resultados quieres llegar. Vámonos a la oportunidad número 6. Haz alianzas e intercambio asesoría. Lo que hablábamos al inicio. Si no te has dado cuenta, al final del día, aquí en esta sesión, que ahorita estamos conectados, 41. Creo que es de las sesiones que menos personas hemos tenido. Tenemos a 41 participantes conectados. Entonces, estos 41, seguramente aquí tienes algún cliente, algún aliado, algún proveedor. Incluso recuerdan el tema de la competencia. A veces confundimos a nuestros aliados o proveedores con clientes. ¿Sí? O los confundimos y no sabemos que ellos van a ser nuestros mejores clientes o socios. Entonces, los invito en este momento a que nos compartan en el chat cuál es su actividad productiva. ¿A qué te dedicas? ¿De qué es tu changarro? Compártanlo. No voy a decir que alguien te vea aquí y pues inmediatamente te mande este mensaje. Oye, yo ocupo de tus servicios. Aprovechen el canal. ¿Sale? Cristian, artista plástico, inventor, licenciado en animación, artes digitales. Miren, los que ocupen comerciales, videos, todo esto. Gera, real estate, bienes raíces, perfecto. Mercedes, productos de nutrición y belleza. Robert, asesoría hipotecaria, administración de... Ok. Venta de cosméticos naturales. Miriam, bien. Robert Mendoza, inmobiliaria. Elena Orozco, inversiones inmobiliarias. Perfecto. Quiero felicitar a Elena Orozco porque hasta puso su teléfono. Señoras y señores, recuerden, la oferta tiene que ir acompañada de ciertos elementos. Dentro de ellos tiene que ir el contacto de ustedes. Es decir, ya te lancé la oferta, pero tampoco te hagas el difícil o la difícil. Es decir, dale la entrada, muestra la entrada de tu teléfono. Dile, sale la promoción. Agréguenle ahí, denle un plus. Haití, vendo en un bazar. Veracruz, perfecto. Carlos Romero, perfecto. Bien. Ecotecnologías, Luis, Roberto, perfecto. Bien. Entonces, vean eso. Al final del día, aquí no solamente tenemos a 41 espectadores. ¿Sí? Tenemos a 41 posibles aliados, 41 posibles clientes, socios, proveedores. César, construcción, avalúos, proyectos, cálculos estructurales. Genial. Perfecto. Entonces, hagan alianzas. Intercambia, asesoría. Mira, ¿han escuchado esto del mastermind? Mastermind significa tener a personas iguales o mejores que tú. De hecho, es lo ideal, tener a personas mejores que tú en otras áreas para poder intercambiar ideas. Y este mastermind lo puedes hacer con tu misma organización. Por ejemplo, tu organización familiar. Resolver problemas, crear viajes, generar sueños. Pueden hacer lluvias de ideas entre todos. Eso es un mastermind. Intercambiar asesoría, información. Echar chisme, pero chisme enfocado, con objetivos claros, ¿no? Es decir, ya no es chisme. Perfecto. Christian, Instagram, finas artes. Ok, bien. Entonces, vean eso. Intercambia en asesoría. O sea, a veces el intercambiar, el darte un poquito de valor de lo que yo hago, ayudarte a resolver un tema con ideas, con eso, eso te puede cambiar la vida a ti y te puede hacer mi cliente en el futuro, ¿sí? Porque rompes barreras, porque ya le estás resolviendo un problema. A lo mejor no te cobro, pero pues ya sabes de qué trata lo que yo hago. Ya conoces los alcances de lo que yo hago. Perfecto. Eduardo Godoy, consultoría de negocios. Perfecto. Pues ahí, por ejemplo, podemos hacer alianzas, Eduardo. ¿Vale? Vayan viendo esta oportunidad muy valiosa. Vámonos a la oportunidad número siete. Involucra perspectivas globales y multidisciplinarias. Señoras y señores, estamos en un mundo globalizado. El que no lo crea o el que no lo quiera, pues está frito. Entonces, recuerda, estamos en un mundo globalizado, por lo tanto, es bien importante este asunto de la digitalización, este asunto de sucursalizar, franquiciar, buscar expandirte de una manera distinta, de una manera que sistematices y que puedas soltar las riendas de tu negocio para replicarlo, ¿sí? A nivel, ¿qué? Global, es decir, un negocio ahorita ya hacerlo de abro mi changarro y aquí para vivir toda la vida, está padre, pero es muy limitado. Piensa más allá, porque tú lo que quieres es mejor abrir diez changarros y ponerles cabeza, gerencia a los diez y dejar de trabajar tú en algún momento, ¿no? Qué bonito, Elena, facilitadora de sueños. Excelentes desarrollos con certeza jurídica. Muy bien, gracias. Perfecto. Entonces, el mundo está globalizado, aprovechemos las nuevas herramientas, es más, la crisis nos obligó de algo que se podía aprovechar como una ventaja competitiva a algo necesario. Es decir, ya es necesario. O sea, ya no es de que quieras innovar o quiero verme tecnológicamente avanzado en mi tecnología. No, ya es una necesidad de incorporar esta tecnología en tu negocio, ¿sale? Y la otra multidisciplinaria, aprovechen el valor de tener personas que piensen de diferente manera en tu empresa, en tu organización. Que el psicólogo, que el licenciado en Derecho, que el artista plástico, el diseñador. Entonces, todas esas personas, como piensan diferente, como tienen diferentes formas de aprender, diferentes gustos, diferentes habilidades, lo que pueden aportarte a la solución de tu empresa es maravilloso, es increíble. Entonces, aprovecha la facilidad multidisciplinaria. Que, por cierto, hay ahorita un exceso de talento humano libre y muy calificado. Entonces, hay que aprovechar ese talento barato. Hay mucha competencia en el mundo laboral. Por lo tanto, puedes contratar personas muy calificadas a muy bajo precio. Pero tampoco se trata de explotarlos. Hay que dignificar el empleo, ¿sale? Bien. Oportunidad número ocho. Conoce tu coeficiente financiero. El coeficiente financiero al final del día viene a ser la capacidad que tú tienes para generar ingresos. Es decir, ¿cuánto es el ingreso máximo que puedes generar al mes? Y esto no tiene que ver con que ese sea tu sueldo, con que ese sea tu meta de ventas. No, tiene que ver con tu expectativa de vida. ¿Qué tanto realmente? Porque así como para ganar menos, también tenemos una expectativa para limitarnos hacia arriba. Entonces, recuerden esto. Hay un tope financiero. ¿Cuál es el tuyo? O sea, ya cuando llegas a 30 mil pesos al mes, ¿ya te espantas? ¿Y ya no te permites ganar más? ¿Sí? Porque eso es un mito, ¿sabe? O sea, la verdad es que tú puedes ganar lo que quieras. Si tú ya tienes un plan de trabajo, lo único que tienes que hacer es aprender a replicarlo. Por eso les decía, es importante empezar a cambiar la parte de riqueza. Financiar a la riqueza de dinero por riqueza en tiempo. Porque lo valioso es el tiempo. ¿Por qué hay personas que en ocho horas te ganan 200 pesos? Cuando hay otro tipo de personas que en ocho horas te ganan 2 mil pesos, 20 mil pesos, 200 mil pesos. ¿Qué diferencias hay? Ah, es que están en otra industria. Ah, sí. Tienen otras habilidades. Ah, sí. Tienen más estudios. Ah, sí. ¿Sí? ¿Qué diferencias hay? Entonces, ¿qué necesitamos hacer? ¿Sí? No necesitas hacer todo eso, ni quemarte las pestañas, ¿no? O sea, simplemente encuentra aquella actividad que eres bueno, que eres buena, que te produce, que logras hacer que produzca, pero que disfrutes y que puedas planificar y medir, ¿sí? La riqueza está en todas las industrias. Sí, yo conozco gente rica que vende pan. Conozco gente rica que vende tecnología. Y tienen los mismos niveles de riqueza. Bueno, no sé, pero ya están ricos. O sea, vaya, están en otros niveles, ¿sí? Y entonces esas personas, en lugar de dedicarle 16 horas de trabajo, como a lo mejor en algún momento, ahorita ya le dedican menos, 4 horas al día. ¿Por qué? Porque el resto del día se dedican a trabajar la parte física, ¿no? Que el cuerpo esté bien, la parte mental, a crecer, capacitarme, aprender cosas nuevas, ¿sí? Y realmente la parte operativa, la parte de trabajo y eso, ya la han reducido a 3, 4 horas al día. De eso se trata, liberar tu tiempo para agregarle más valor en calidad de vida, ¿sale? Entonces, el coeficiente financiero tiene que ver, uno, sí, con conocer esta parte técnica de cómo funcionan tus finanzas personales, tus finanzas empresariales y familiares, la radiografía, que la conozcas y que puedas hacerla mes tras mes. Y dos, tiene que ver con la capacidad intelectual, emocional, para destopar tu nivel de ingreso máximo. Entonces, ese coeficiente financiero recuerda que al final del día es lo máximo que tú puedes ganar porque así lo has decidido. Y entonces, ahí estás topado o topada. Entonces, ¿qué hay que? Incrementarlo. Sale por ahí nuestro amigo Carlos Muñoz nos recomendaba empezar a trabajar este coeficiente financiero planificándolo a 4 generaciones. Es decir, que el resultado financiero que tú generes hoy cada mes o cada año pueda generar riqueza para que no trabajaran 4 generaciones. Y no significa que no trabajen, que generes gente floja, no. Significa que les des otras expectativas, otras alternativas de vida, ¿sí? De eso se trata. Y entonces, ¿qué significa? Que tienes que tener ahorita ya la meta como empresario mexicano, tengo que llegar al millón de ventas anuales. Primero de pesos, después de dólares. Y después mensual, ¿sí? Hay que ir creciendo, hay que ir creciendo. Bien, recuerda que te conviertes en un pilar, ¿qué? Financiero para la sociedad, para el mundo. Oportunidad número 9. Explora nuevos mercados. Reestructura. Bien, lo que hablábamos hace ratito. Explora nuevos mercados. Las necesidades cambian. Hay nuevos problemas. Por lo tanto, se abren nuevos mercados. ¿No? Aquí yo recuerdo mucho, por allá había un video hace unos años, de que había una inundación de esos días que llueve mucho. Entonces, había un chorro de gente parada en una parada y estaba el lago de agua y los camiones no pasaban sino hasta el otro lado. Entonces, abusadamente, un señor que traía un diablito de estos de mercado, agarró y pues como ya estaba empapado, empezó a cobrar 5 pesos o 10 pesos por cruzarlos el charco para llegar a tomar el camión a las personas. Pues el señor estuvo y arriesgó como 4 horas, una cosa así, habían platicado y entonces hizo negocio. Entonces, eso es encontrar un mercado. Mira, hay una necesidad ahí. Mira, hay un problema ahí. Entonces, hay gente dispuesta a pagar porque les solucionen este problema o necesidad. ¿Sale? Y si esto requiere que reestructures tu empresa para generar nuevos productos, para hacer lanzamiento de nuevos servicios, haz lo que esperas. ¿Por qué? Porque los productos anteriores o los servicios anteriores ya son obsoletos, ya están fuera de moda, son de la normalidad anterior y estamos en una nueva. Oportunidad número 10, capacítate a ti y a tu equipo. Son 11 oportunidades, ya casi terminamos. Entonces, espéranos unos minutos porque vamos a entrar a la sesión de preguntas y respuestas. Entonces, la oportunidad número 10, capacítate a ti y a tu equipo. También hay un tope, un tope intelectual. Incluso John Maxwell nos lo menciona en la ley del tope, que es la primera ley de las 21 leyes irrefutables de liderazgo. Y lo que él dice es, todos tenemos un tope. Y ese tope lo que delimita es la capacidad de problemas que podemos resolver. Recuerda que como empresaria, como empresario, lo que nos paga es el tipo de problemas. Entre más grande sea el problema que resuelvas, en dimensión, en cantidad, más nos pagan. ¿Sí? Mejor directivo eres. ¿Por qué? Porque lo que nos paga son dos habilidades. Toma de decisiones y resolución de conflictos. Y de manera asertiva. No es nada más resolverlos por resolverlos. Hay que resolverlos de la manera más asertiva posible. Entonces, para lograr esto, necesitamos que capacitarnos. Conocimiento nuevo. ¿Qué información? ¿Qué libro requieres? ¿Qué herramienta? ¿Qué tema es el que necesitas para dar el siguiente paso? ¿Qué autor? ¿Qué mentor? ¿Qué video? ¿Qué audio? Entonces, una cosa es que hagas un plan y te comprometas a capacitarte tú como directivo de tu empresa. Y otra es que asumas también la responsabilidad de transmitírselo a tu equipo con el ejemplo y con prácticas diseñadas. Hay que darles un plan de capacitación personal tuyo y también para tu equipo. Esto va a permitir el crecimiento constante, que no se estanque tu empresa. Siempre van a estar innovando, buscando cosas nuevas, divergencias, áreas de oportunidad. Es más, van a estar buscando en qué momento llega tal crisis para que entonces podamos hacer tal negocio. ¿Ya vieron para dónde vamos? ¿Qué opinas? Genial. Oportunidad número 11. Pensar diferente para anticiparte. Señores, señores, salgan de la caja. Emprendedores, hay que salir de la caja. Pensar diferente para anticiparse. Recuerdan, toda la borregada que va hacia la derecha, piensa de una manera. Y generalmente ese pensamiento es de miedo. ¿Y cómo me protejo? ¡Ay! Y ahora van a estar más caras las cosas. Ay, la delincuencia. Ay, la inseguridad. Ay, subieron la canasta básica. Ay, no alcanza el dinero. Ay, el mismo sueldo no me lo aumentaron. Ay, me corrieron de la empresa. ¿Sí? Entonces, piensa diferente. Es, ok, tengo un sueldo estable, tengo un trabajo estable, pero en cualquier momento soy imprescindible. Nadie es realmente imprescindible en una empresa. Entonces, ¿por qué no desde ahorita voy pensando en mi plan B, mi plan C? ¿Sí? Ay, es que mi emprendimiento ya funciona. Tengo los resultados que quiero. ¿Por qué no voy pensando en mi emprendimiento B o mi emprendimiento C? Diversificar inversiones, ¿no? Sí, vayan viendo. Ay, es que mi negocio, pues ya da, da lo que quiero. ¿Por qué no ir pensando en sucursalizar, en franquiciar? En ponerle cabeza, ¿no? En ceder tu puesto e irte al que sigue. ¿Sí? ¿Cómo vas a cerrar el mes y cómo vas a cerrar marzo para llegar al resultado del 2021? Anticípate. Entonces, eso es pensar diferente. Oye, Mauricio, es que entonces, esa es la razón por la cual el 95% de las personas del mundo no son millonarias. Exactamente, porque no están dispuestas a pensar diferente. Están dispuestas únicamente a seguir los patrones que saben que pueden funcionar, pero que no les funcionan a todos. Porque no todos tienen las mismas circunstancias o las mismas oportunidades. Entonces, ¿qué puedes hacer? ¡Pensar diferente! ¡Anticípate! ¿Sale? Y bueno, bajando el calor, ahora sí, el calor de la exposición. Es momento, si quieren hacer preguntas, vayan sacándolas. Voy a ir cerrando el tema. Es momento de ponerlas en el chat, ¿sale? Esta frase es increíble que dice Albert Einstein. La crisis es necesaria para que la humanidad avance. ¿Sí? Esto también lo pueden ver en las teorías del caos. Hay teorías del caos que dicen, el caos no es bueno, no es malo. Simplemente mueve las cosas para que cambien, para que avancen. ¿Sale? Entonces, solo en momentos de crisis surgen las grandes mentes. ¿Esta es verdad? Cuando todo está normal y tranquilo, la gente no se dispone a dar más de sí. ¿Sí? Entonces, al final del día, el entrar en ese tema de necesidad, en esa crisis, sí nos ayuda a expandir nuestra conciencia. Sí nos ayuda a crecer más como seres humanos, a buscar alternativas distintas a como lo venías haciendo antes, a madurar. ¿Sale? Entonces, vayan viendo cómo es cierto esto. En tiempos de crisis, unos lloran mientras otros venden pañuelos. Esta frase es bien dura. No me encanta hablarla, pero es muy cierta, ¿no? Al final del día, mientras en tiempos de crisis unos están llorando, hay alguien que les está vendiendo los pañuelos. ¿Tú qué tipo de empresario eres? ¿El que está llorando? ¿O el que está vendiendo los pañuelos? ¿Sale? Con esto cerramos el tema del día de hoy. Recuerden, es el momento de preguntas y respuestas. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, es el momento de hacerlo. Pero bueno, en lo que si alguno quiere hacer una pregunta, cierro con esto. Esta fotografía que ven aquí es una águila que tiene un cuervo, un cuervo parado sobre ella en su lomo. Bueno, esta fotografía es muy interesante porque las águilas no se molestan y los cuervos lo que hacen es empezar a picotearlas en la cabeza y en la parte de atrás de aquí de la espalda. Las picotean manchados o son muy llevaditos, ¿no? Les gusta mucho jugarle al miedo. Entonces, ¿qué es lo que hace el águila? No le interesa el águila, sigue volando. Sigue volando y sigue elevando su vuelo. A tal punto que llega, llega, llega a determinada altitud donde el cuerpo ya no puede respirar, ya no soporta la presión atmosférica, se desmaya y cae solito, ¿sale? Entonces, esto yo se los comparto porque tú eres el águila. Tú eres el águila y tú debes de tener claro hacia dónde vas, ese destino, ¿sí? La meta, el sueño, el resultado financiero, los objetivos de tu empresa. Y entonces, si tienes claro esto, ningún cuervo, llámese crisis, circunstancia, personas, enfermedad, lo que sea, nada te va a poder mover de esa motivación que ya tienes clara. Y entonces, también recuerda que entre más alto estés, las personas, las crisis, las situaciones sin importancia, van a quedar atrás, van a morir solas. Tu chamba es no dejar de volar, no bajar la altura, no dejar de perder enfoque, ¿sale? Y bueno, con esto nos despedimos. Yo siempre cierro con estas preguntas. ¿Aprendiste algo nuevo? Así como la pregunta del inicio de te puedo compartir algo de valor, esta sirve para cerrar el conocimiento, ¿sale? Entonces, es como un abrazo. Espero que les haya servido el conocimiento. Llévatelo, aplícalo, hazlo tuyo. ¿Aprendiste algo nuevo el día de hoy? De ser así, ¿cuándo lo vas a aplicar? Recomendación, inmediatamente. O sea, ya ahorita deberías estar trabajando, haciendo estrategias, pasándolo a la agenda, actividades, ¿sí? ¿Cómo lo vas a aplicar? Acciones, acciones claras, ¿sale? Recuerda, no importa lo que sabes, sino lo que haces con lo que sabes. Son herramientas de aplicación inmediata. Y como cualquier herramienta, si no la utilizas, no sirve de nada. Dice por ahí, ¿nos puedes compartir la presentación? Perfecto. Sí, claro que sí. Les pongo aquí en el chat de una vez. ¿Dónde la pueden descargar? Es un enlace donde ustedes entran y ahí la pueden descargar. Ahí está. Recuerden seguirnos en redes sociales. Gracias a ti, Mercedes. Sara, muy buena. Gracias. Perfecto. Eduardo, perfecto. Se aprende mucho. Ay, gracias. Pero no soy yo ese, Mauricio Lemus. No vayan a pensar que yo solo. Bien. Perfecto. Perfecto. Entonces, si no hay preguntas, recuerden, apliquen esto, esta información. Son oportunidades. Al final del día, yo les mostré 11 oportunidades, pero la realidad es que hay infinidad de oportunidades. Las que puedas ver, que sean tuyas, tómalas, porque las oportunidades pasan hacia enfrente y se van. ¿No? Entonces, te quedas viéndolas, dejas que alguien más las tome o las haces tuyas. Si crees que puedes, estás en lo correcto. Si crees que no puedes, también lo estás. Por eso le dije creer en ti, creer en tus sueños. Vívelos. No les aparece el link. A ver, espérenme. Se los vuelve a enviar el link. Déjenme, aquí modifico algo. Ah, es que tenemos panelistas y odd attendees. Discúlpenme. Listo. Ahí está el enlace. Clubdelideres.online.com Diagonal. Sesión 5. Ahí pueden descargar la presentación. Incluso, si le dan sesión 4, sesión 3, sesión 2, sesión 1, van a poder descargarlos de las sesiones anteriores. Perfecto. Muchas gracias, Diego. José. Diego, aquí en pantalla están nuestros datos, por si requieren algún apoyo. Por si quieren que alguno de estos temas los toquemos con ustedes, que trabajemos de la mano para elaborar, para rediseñar tu modelo de negocio, tu plan de negocio, tu plan de marketing. Estamos para servirles. Les recuerdo, para eso estamos. Somos sus herramientas. Claro que sí, Miriam. Te podemos apoyar. ¿Qué necesitas? Gracias, Carlos. Dice, excelente capacitación. Muy nutritiva la conferencia. Josefina de Anda. Muchas gracias. Gracias a ti, Cristian. Gracias a todos ustedes por seguirnos. Muchas gracias por estar aquí al pendientes. Recuerden, el siguiente jueves, el siguiente jueves continuamos. Ay, no tengo aquí el tema, pero va a estar igual de bueno. No se lo pueden perder. Recuerden conectarse. Gracias, Irma. En el chat. Por si tienen alguna duda, pueden enviar un WhatsApp. Pueden marcar y con mucho gusto platicamos a ver cómo los podemos apoyar en sus emprendimientos. Recuerden que nos dedicamos a hacer herramientas para empresas. Gracias, Benito. Gracias, Benito. Hacer este tipo de eventos presenciales. ¿Sale? Entonces, si necesitan mayor asesoría, capacitación para ustedes, para su empresa, estamos para servirles. Sería todo de mi parte. Yo soy Mauricio Lemus. Que tengan muy buena noche. Que Dios me los bendiga. Recuerden hacer sus sueños realidad. Emprendanlos. Hasta luego. Buenas noches.